Música Eres tu, el gran amor, que no quiero borrar nunca de mi mente Vive en mi, muy dentro de mi, todo el cariño que me das y me enloquece Mirar tus lindos ojos, tocar tu linda cara, sentir tu hermoso cuerpo junto a mi en la madrugada Besar tus labios rojos, acariciar tu pelo, eres como un regalo que me ha caído del cielo Música Tal vez será imposible, que vuelvas a mi lado, porque sé que esta batalla, el orgullo la ha ganado Quizás tu me olvidaste, yo solo pienso en ti, no encuentro otra salida, y hoy te quiero decir Eres inolvidable, para mi siempre serás inolvidable Tal vez deje mi orgullo un poco tarde, quiero saber si estas dispuesta a perdonarme Eres inolvidable, eres inolvidable Eres inolvidable, tu recuerdo para mi es inolvidable Comprendo que el error fue de mi parte Me doy cuenta que sin ti yo no soy nadie Eres inolvidable Pensaste que era fácil olvidar aquellos tiempos Borrar esos momentos que la vida nos brindó La hora se ha llegado del arrepentimiento Y vuelves derrotada, implorándome perdón Duele, verdad que duele El adiós cuando aún se ama Duele, verdad que duele Cuando se ha perdido la calma La moneda La moneda dio la vuelta Y hoy te tocó perder Me persigue tu camino Y ya no te quiero ver Duele, verdad que duele Cuando lloras y nadie te escucha Duele, verdad que duele Pero tú tuviste la culpa Música Música Miles de cosas Pasan por mi mente en este día Siento que muero Si no estás cerquita tú de mí Espero que comprendas Lo que siento por ti Si tú no estás conmigo Mi amor voy a morir Música Quiero que vuelvas Y no separarnos nunca más Para estar juntos Y querernos siempre más y más Espero que comprendas Lo que siento por ti Si tú no estás conmigo Mi amor voy a morir Música 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 Gracias por ver el video.